El día de hoy me desperté con un sueño muy ambicioso. Les voy a contar un secreto. Desde hace un año me hice con un montón de joyas de esta consola olvidada por el mundo. Y en esta lista tan extensa me hice con un juego extremadamente raro. Y por supuesto muy buscado por coleccionistas. Pero pasa que no tengo ninguna consola para probar su funcionamiento. Solo me queda imaginarme cómo sería jugar en esta consola. Así que descargué un emulador de un PC portátil y jugué por algunas horas. Como cualquier niño por allá de los noventas. Pero por alguna razón no lo sentía real. Así que desde el 9 de mayo del 2022 empezó esta ardua búsqueda por una Sega Game Gear. En el camino encontramos cosas inimaginables. Que nunca creíamos encontrar en algún tianguis. Nuestra comunidad creció a niveles que nunca creí posibles. Pero esta consola seguía sin aparecer en ningún lugar. Todo eso hasta el día de hoy. Y un día normal como cualquier otro en el tianguis más emblemático de la Ciudad de México. Sí, el tianguis de las torres. Pero de madrugada lo recorrí como todo buen cazador. Con mi lamparita y le di una buena barrida al tianguis por horas. Hasta que llegué a este puesto. ¿En cuánto tiene su consola? Quiero que piensen de esta manera. La Game Boy Tabi que actualmente es muy difícil de conseguir en los tianguis. Y eso que en total se vendieron más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Ahora imagínense lo difícil que es encontrar la Game Gear si solo se vendieron 10 millones. Realmente creo que la probabilidad de encontrar esta Game Gear en el tianguis fue una en un millón. Así que sí o sí me la tenía que llevar a casa. Y al final la terminé regateando. Porque por mucho que la esté buscando. Sabe mal si no sé que me la llevé barata. Realmente estaba que no me la creía. Ya que la versión normal de la Game Gear es algo cara. Pero no mucho. La versión azul que acabamos de comprar yo la he visto en el Rock Show en la Friki Plaza. Arriba de unos 7 mil pesos. Y si la buscamos en internet tampoco está nada barata. Y el día de hoy la encontramos por 500 pesotes. Así que sí, vámonos para casa. Como sabrán uno de mis pasatiempos favoritos es coleccionar videojuegos. Y la verdad es que sí, es que se requiere mucho dinero. Por eso les presento a Binomo. Esta es una plataforma donde podremos generar ingresos adicionales de manera intuitiva e inteligente. La aplicación es muy fácil de entender. Y lo mejor es que la podremos utilizar en cualquier dispositivo. Ya sea Android, iOS o PC. Y si usan mi código de promoción obtendrán un más 50% de descuento en su depósito adicional. En mi caso invertiré 100 dólares, que son aproximadamente 2 mil pesos mexicanos. Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven acabamos de generar 83 dólares en tan solo un minuto. Que son aproximadamente 1.600 pesos. Y por si se lo preguntan, esto lo podremos retirar en cualquier momento y sin demoras. Solo necesitan ser mayores de edad, porque esto siempre implica ciertos riesgos. Y si son nuevos en el mundo del trading, les recomiendo practicar en su cuenta demo. Ya que les darán 10 mil dólares para practicar todo lo que quieran. Solo recuerden abrir el enlace en la descripción de este video y el comentario fijado. Así mismo como seguirá Binomo, donde les darán consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. Llegando a casa, me dispuse a revisar esta pequeña. Ya que se notaba que estos últimos 33 años le habían pasado factura. Entre que descomponerse por el pasar del tiempo y su sistema ineficiente de condensadores. También había pasado por unos dueños descuidados. Ya que podemos observar que las baterías la explotaron por dentro. Posiblemente sea el causante de que no traiga las tapas traseras. Ya que si así quedó por dentro la consola, ahora imagínense las tapas. Pobre de esta consola. Pero hay algo bueno de todo esto. Y es que para probar esta consola no son necesarias las 6 baterías. Y que sirvan todas las láminas corroídas. Posiblemente por eso la vendieron barata. Ya que no la pudieron probar. Pero si nosotros tenemos un cargador de Playstation 1. Podemos probarla sin problemas. Al encenderla me di cuenta que tenía fallas sin la pantalla. Lo cual no es tan grave. Si cualquiera de ustedes que no conoce bien de esta consola viera este error. Directamente la votarían. O díganme, ¿qué hubieran hecho ustedes? Independientemente de lo que respondan. Les voy a contar un secreto. Si su Game Gear se apaga a los segundos de encender. Si le ven rayas en la pantalla. Si la consola no se escucha o el brillo se nota abajo. Todos estos errores tienen un solo causante. Pero eso se los contaré más adelante. ¡Qué excelente servicio! ¿Qué les parece si revisamos a esta pequeña que viene muy mal herida? Para el desmontaje de esta consola. Ocuparemos un desarmador de cruz y un desarmador Gamebit. Mientras la desmonto. ¿Qué les parece si hablamos un poco de la Sega Game Gear? La Sega Game Gear salida por primera vez en 1990. Arrasó con su competidora directa. La Game Boy Tabique que salió tan solo un año antes en 1989. Si las comparamos directamente la Game Boy no tenía color. Cosa que la Game Gear si. Además de tener un diseño más ergonómico y más llamativo. Un mejor motor gráfico y por supuesto mayor potencia. Estamos hablando de que podríamos obtener una experiencia similar de juego. De una consola de sobremesa. Como la Super Nintendo o la Sega Genesis. De manera totalmente portable. Pero ¿Por qué fracasó? La Game Boy Tabique tuvo un año de ventaja en cuanto a la Game Gear. Además de que la Game Boy tenía muchísimos títulos que ofrecer. A comparación de la Sega. A eso súmenle que la Game Gear se comía las baterías a velocidades demenciales. Unas baterías totalmente nuevas alcalinas en la Game Gear podrían durarte en promedio 5 horas. Ya sea jugando de manera continua o en pausas. Pero la Game Boy Tabique podría ofrecerte de 30 horas a más. También hay que tomar en cuenta que la Game Boy ocupaba 4 baterías. Y la Game Gear ocupaba 6 baterías. ¿Qué papá en su sano juicio quería estar comprando tantas baterías? Y más si duraban mucho menos. Todos esos factores aunados a los famosos condensadores. Llevaron al fracaso a esta bella consola. Ya desmontada la consola podemos observar la corrosión de los condensadores. Ahora imagínense que la consola lleva unos 20 de estos. Y la mayoría se descomponen con el tiempo. Un consejo de vida que les puedo dar es que si van a reparar una Game Gear le cambien todos los condensadores. Ya que hay muchísimas páginas donde puedes consultar para qué sirve cada condensador. Y asimismo reparar cierto error de tu consola. Pero véanlo de esta manera. Si solo cambiamos los que nos fallan. Tardo o temprano nos empezarán a fallar los demás uno por uno. Así que si ya tenemos desmontada la consola. Les recomiendo cambiarlos todos. Además de que en los materiales no se van a gastar más de 100 pesotes. Eso se los aseguro. En mi caso estos son todos los materiales que necesitaré para reparar la Sega Game Gear. Entre desarmadores, pinzas, cautín, soldadura. Y por supuesto lo más importante. Los condensadores. En la descripción de este video les dejaré esta página donde pueden checar el modelo de su placa. Y poder comprar los respectivos condensadores. Como consejo de vida. Actualmente ya casi en ningún negocio local lo que sea. Ya no venden estos capacitores por lo antiguos que son. Les recomiendo comprar los más cercanos que puedan encontrar. Por ejemplo, si necesitan uno de 22 microfaradios a 10 volts. Les recomiendo comprar el más cercano. Por ejemplo, el de 22 microfaradios a 16 volts. Esto no afectará el rendimiento de nuestra consola. Incluso podríamos comprar un poco más altos de voltaje. Pero en mi recomendación les recomiendo comprar los más cercanos. Inteligente, ¿no? Ahora sí, una vez estemos listos, empecemos con la reparación. Para retirar los condensadores hay que ser conscientes de que esta es una consola de hace 3 décadas. Y combinando el líquido de los condensadores y la soldadura fría. La probabilidad de llevarnos alguna pista es excesivamente alta. Por eso les recomiendo quitarlas con unas pinzas. Ya que nos ahorraremos tiempo y evitaremos riesgos. Es un ganar-ganar. Asimismo, le aplicaremos flux a la soldadura fría para rehidratarla. Y que se haga más fácil cuando le pasemos el cautín con la soldadura nueva. Al terminar, les recomiendo limpiar la placa con alcohol isopropílico. En este caso, yo usé mucho alcohol porque quería remover todos los líquidos del condensador. Y como ven, la placa quedó limpiecita. Esto es un trabajo bien hechecito. Este chico es fantástico, de verdad, es... es genial. Ahora sí, solo toca poner el condensador. Este es el condensador que acabo de poner. Como ven, sí, se ve facherito. Así que les voy a explicar cómo poner un condensador. Al dichoso condensador le vamos a doblar las patitas de tal forma que el positivo quede puesto como viene en la placa. Y con unas pinzas de corte hay que cortar el sobrante. Ya para que solo con el cautín y unas pinzas toque centrarlo lo mejor posible. Sí, cuesta algo de trabajo, me ven batallando. Pero esto depende de que tan bien ustedes acomoden las patitas. Y al final, vean, se ve bien facherito. Lo más tedioso de esto, de la Sega Game Gear, es que este proceso lo voy a tener que hacer 20 veces. Sí, hay consolas que tienen menos condensadores, pero no corrí con esa suerte. Raza, ahorita mismo ya quisiera ser uno de ustedes. Ya que el proceso se les pasará en un segundo. Como dato curioso, se me ocurrió a mí probar la consola al cambiar solo esos dos condensadores. Y para mi sorpresa, ya se habían arreglado todos los problemas de la pantalla. Vean, sí, ya parecía totalmente funcional. Pero si la checaban más a fondo, solo se veía en cierto ángulo. Por más que yo le moviera la intensidad del brillo, no se arreglaba nada. Solo se veía de cierto ángulo, como ven, se ve como de ladito. Y eso es a lo que me refiero con que conviene cambiar todos los condensadores. Al final de cuentas, los terminé cambiando todos y cada uno de ellos. Realmente fue una tarea complicada. Pero bien dicen, el que persevera, alcanza. Me tardé aproximadamente una hora y media en cambiar todos los condensadores. Pero creo y siento que valdrá la pena. Supongo que era algo que tenía que pasar. Ahora solo tocaba montar la consola para ver los resultados. Pero no sin antes darle una limpieza general para dejarla bien chulísima. Como quitarles los restos del líquido de las baterías que entraron en la placa. Con un desarmador y un poco de alcohol se logró esa tarea. También cambiamos todas las láminas que hacen contacto con las baterías. Ya que la mayoría estaban en condiciones deplorables. Y bastantes se tienen que desoldar. Así que sí, fue un trabajo algo pesado. También lavamos la carcasa por completo. No la lavamos con agua y jabón. Ya que la Game Gear tiene ciertas partes de su carcasa de aluminio. Y no queremos que se oxide con el pasar del tiempo. Asimismo, también desprendimos el cristal de la pantalla. Para pulirlo con polish. Con el objetivo de eliminar todos los microrayones. Y al final obtuvimos este resultado. Una consola Game Gear con todos los condensadores cambiados. Además de que ya no tenía rastros de óxido, de corrosión, ni de líquido de los condensadores o las baterías. En este preciso momento, esta es una consola que podría pertenecer a cualquiera de sus colecciones. Realmente en este momento estaba muy orgulloso. Este muchacho me llena de orgullo. Así que ahora sí, me dispuse a montar este consolón. Ya que quería ver el resultado final y a ver si no había sido una pérdida de tiempo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para probar esta consola tan pero tan rara, traje uno de los juegos más raros en la historia de los videojuegos. Ya que si hablamos de los juegos más raros de la Sega Game Gear, Mega Man es el número uno. Tanto en precio, rareza y en el número de piezas actualmente. Ya que este juego solo salió en Estados Unidos. Dentro del juego podemos encontrar tal cual el cartucho de Mega Man envuelto en una bolsita. Junto con su carcasa protectora. Asimismo este cartoncito donde viene almacenado nuestro juego. Que por cierto, el cartoncito dice Sega. También dentro de la caja podemos encontrar el manual. El cual yo mismo le puse un cartoncito para que no se maltratara ni le pasara nada. Ahora sí, vamos a probar este titulazo. La consola funcionó perfectamente. Realmente no hay palabras para describir la emoción. Ya que en este trabajo total llevamos más de un año buscando una Game Gear en el tianguis. Y por fin, después de una larga pero larga búsqueda, tenemos una consola andando. Y vaya que andando. Corriendo uno de los juegos más codiciados de la Sega Game Gear. Además de que yo nunca había probado el Mega Man. Realmente todo este camino de comprar el Mega Man, buscar la Sega Game Gear, buscar la caja, los manuales. Fue un camino extremadamente largo. Y por fin le damos un final y un buen resultado. Ya que muchos en el video anterior donde compramos este Mega Man. Se quedaron con la duda de si verdaderamente funcionaba. No lo mostramos y nadie lo sabía. Así que sí banda, ya lo saben. Este video fue un tanto diferente a todos los demás. Combinamos la reparación, la cacería en los tianguis junto con un poquito de historia. Si les agrada este nuevo formato de videos, háganmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios. Sin más dilación. Ya saben, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. ¡Suscríbete!